Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Me llamo Juan. Hace unos días tuve de nuevo la oportunidad de ver la película La fuga de Alcatraz, protagonizada por Glyn Eastwood, y la verdad, me encantó. Así que he pensado, ¿y por qué no preparo un vídeo y lo comparto con todos mis amigos? Venga, vamos a ello. Entrando vídeo. La prisión federal de Alcatraz, o prisión de Estados Unidos, Isla de Alcatraz, fue y es una de las más conocidas del mundo. Era una prisión de máxima seguridad donde llevaban a presos muy peligrosos o que generaba muchos conflictos en otras prisiones normales. Se trataba de una fortaleza inexpugnable en una isla y muchos han sido los que han intentado huir de ella sin éxito, pereciendo incluso en el intento. Pero lo que nadie sabe es que el 11 de junio de 1962 hubo una fuga de tres presos que pudo resultar fructífera. Frank Lee Morris, junto con los hermanos Clarence y John Anglis. En enero de 2018, el departamento de policía de San Francisco recibió una impactante carta. No sabían si se trataba de una broma absurda o si era real, pero no lo podían ignorar como si nada. Tenían el deber de investigarlo por si era cierto lo que decía aquella sorprendente carta. Esto obligó a que se reabriera una investigación junto con el FBI. La carta comenzaba diciendo, mi nombre es John Anglis. En junio de 1962, mi hermano Clarence, Frank Morris y yo, escapamos de Alcatraz. Todos en comisaría estaban estupefactos. ¿Sería real lo que decía aquella carta? Durante años, el caso de los tres hombres que se fugaron de Alcatraz ha sido todo un misterio para la policía y para la gente. En aquel momento, los guardias declararon que aquella noche los tres hermanos murieron en las gélidas aguas al intentar escapar. Entonces, ¿de quién era esa carta? ¿Era falsa? ¿Los guardias mintieron? Quizás ahora se desvelaría toda la verdad de lo que sucedió esa noche. Alcatraz estaba diseñada para que nadie que entrara allí pudiera salir. Era una fortaleza inexpugnable y todo aquel que intentaba escapar moría en el intento. Allí retenían a los más peligrosos criminales del mundo, aquellos que eran peligrosos incluso para los demás criminales. Así que la mínima posibilidad de que tres de esos criminales pudieran haber estado libres desde 1962 era un hecho que no gustaba ni pensarlo a nadie. Aquella carta debía ser tomada muy en serio. La verdad es que fue recibida realmente en 2013, pero no fue hasta 2018 que la policía reunió suficientes pruebas para reabrir el caso. Muchos presos ya lo habían intentado antes y ninguno fue capaz de escapar de la prisión de Alcatraz. Ingeniaron todo tipo de estratagemas y planes para lograrlo, pero ningún caso tuvo éxito. Excepto, parece ser, este de los hermanos Anglin y Frank Morris. ¿Tendrían a alguien de dentro en su equipo? El plan maestro estaba premeditado y más que estudiado, pero se arriesgaban a recibir un disparo o morir ahogado. Quizás cualquier cosa era mejor que estar allí dentro. Los hermanos Anglin, John y Clarence, junto con Frank Morris, cumplían cadena perpetua en Alcatraz por asesinato y múltiples robos de banco a mano armada. Antes de llegar a Alcatraz, estuvieron juntos en una cárcel de Atlanta, de la que los trasladaron por mal comportamiento. Había un cuarto hombre, Allen West, con el que planearon la fuga. Los cuatro hombres tenían celdas contiguas y pasaron mucho tiempo juntos planeando todo. Frank Lee Morris se quedó huérfano a la edad de 11 años. Desde entonces fue rebotando de unos hogares a otros. Nadie le quería por su mal comportamiento y cometió su primer delito a los 13 años. Desde ese momento, su historial delictivo no ha parado de crecer y crecer. Atracos a mano armada, agresiones, narcotráfico, etc. Ha pasado por muchas prisiones hasta que acabó en Alcatraz. Fue el cerebro de la fuga. Él lo ideó absolutamente todo con su brillante mente, ya que Frank poseía un consciente intelectual bastante superior a la media. Era realmente un genio, pero invirtió mal su grandeza. Frank cometió todo tipo de delitos antes de llegar a Alcatraz. Robos violentos, tráfico de drogas, agresiones y un largo etc. Por todo esto, pisó muchas cárceles diferentes en diferentes estados de América y de una de ellas consiguió escaparse. No le cogieron y estuvo una década oculto sin delinquir, pero parece ser que Frank lo llevaba en la sangre y no pudo evitar volver a robar un banco. De ahí, lo encerraron en Alcatraz, lo que no sabían es que de allí también se escaparía. John y Clarence Engling eran dos hermanos de una familia de 14, nacidos en Georgia y más tarde trasladados a Florida con toda la familia para trabajar como temporeros en el campo con sus padres. Desde muy pequeños, comenzaron a robar en estaciones de servicio y más tarde banco. Han pasado por la cárcel de Florida y por la de Atlanta, donde conocieron a Frank Morris y Allen West. Los cuatro fueron trasladados a Alcatraz juntos. Ya estaba el equipo al completo. Cuando la familia iba al norte a recoger cereza, ambos hermanos se fugaban a Lago Michigan a nadar. Esto hizo que fueran grandes nadadores. Lo que no sabían es que esto les ayudaría más tarde a escapar de la prisión más hermética del mundo. Los cuatro delincuentes coincidieron cumpliendo condena en una prisión federal de Atlanta. Cada uno tenía sus habilidades y los cuatro habían encajado a la perfección. Lo mejor que tenía era el cerebro calificado como superdotado de Frank Morris, con un coincide intelectual de 133 y al que la misma policía llamaba artista del escapismo, puesto yo lo había conseguido en otras dos ocasiones. El grupo ideó un plan para escapar de Atlanta, pero esta vez los pillaron y los mandaron todos a Alcatraz. Desde allí idearían un nuevo plan para escapar de la conocida como la roca. Era el momento de comenzar la recolección del material necesario para llevar a cabo el plan. Debían ser muy meticulosos a la hora de actuar, sigilosos y hábiles para no levantar sospechas entre los guardias ni tampoco entre los demás reclusos que podían chivarse. Empezaron a guardar todo tipo de instrumentos que llegaban a sus manos, haciendo trabajos en la fábrica de la prisión como ganchos, púas, trozos de impermeables e incluso pelos de la barbería. ¿Para qué querrían el pelo? Todo debía ser perfecto y estar calculado con mucha precisión, ya que Alcatraz no era como las demás prisiones. Allí no se andaban con rodeos y si se intentaba fugar recibirías un balazo asegurado. Por eso, nadie debía sospechar y a la hora de irse a alguien debería ocupar su lugar en la cama. ¿Alguien o algo? Los cuatro presos estuvieron cogiendo pelo de la barbería para hacer unos muñecos con yeso de la pared y agua. Dejarían a estos muñecos en sus camas y si alguien se asomaba creería que seguían allí. Y es que cuando uno quiere algo se las ingenia de cualquier manera para conseguirlo. Fabricaron los muñecos de la manera más realista posible, con trozos de yeso de la pared, papel higiénico, cera y agua, además de pelo humano real robado de la barbería. Se construyeron una base hinchable con trozos de impermeable pegados y modificaron un acordeón para que fuera el inflador. Todo un despliegue de habilidades manuales. Cada uno tenía su misión y tenían las tareas perfectamente repartidas entre ellos. Todo estaba preparado para comenzar las labores para escapar de la roca. Cada uno de los integrantes del grupo de fuga quitó la tapa del conducto de ventilación y comenzó a excavar con pico o lo que tuvieran encima para agrandar el agujero y colarse cada uno por el conducto de su celda. Cada noche, con mucho sigilo, repetían la misma operación hasta que el agujero fue lo suficientemente grande como para meterse en él. Había muchas condiciones que jugaban en favor de los cuatro presos. Y es que la prisión era ya muy vieja y estaba bastante deteriorada. Al estar situada en una isla encima del mar, la humedad y la salitre estaban muy presentes por todas partes. Se usaba el agua del mar para las duchas y para limpiar con el consiguiente deterioro de tubería y paredes. No les costaba ningún trabajo cavar, ya que las paredes se habían vuelto a quebradiza y se deshacían solas. Los trabajos de excavación no lo hacían de noche como suele salir en las películas, no, lo hacían en pleno día, ya que de noche se escucharía demasiado ruido de rascar y de quitar los escombros. Trabajaban de día, pero ¿cómo lo hacían para no ser descubiertos por el ruido? Pues muy sencillo. Los presos tenían derecho a una hora al día de escuchar música o de tocar un instrumento. Pues bien, Frank Morrie tocaba el acordeón a todo volumen durante una hora mientras sus compinches excavaban. Justo detrás de sus celdas había una serie de galerías que no se usaban y que les podría llevar sin mucho problema directamente al techo de la prisión. Solo tenían que atravesar la pared de sus celdas a través de un hueco que habían excavado en los conductos de ventilación. Una vez allí, tan solo tendrían que subir tres pisos sigilosamente para llegar a lo más alto y de ahí acceder al tejado. Había llegado el momento más deseado. Durante meses habían estado excavando en la pared para hacer un agujero lo suficientemente grande como para que cubiesen por ahí. También habían fabricado una balsa y unos chalecos salvavidas con impermeables chubasqueros para no ahogarse en las gélidas aguas del mar. Un durísimo trabajo que por fin iba a dar sus frutos. Si conseguían subir al tercer piso, allí podrían acceder al techo. Era el momento. Estaba todo listo para dar comienzo a la fuga. Todos debían hacerse una señal en clave que significaba que su agujero estaba listo y podían irse esa noche. Los cuatro delincuentes se hicieron la señal respectiva y se dio inicio a la fuga. Todo estaba planeado al milímetro. Lo habían calculado todo para que no fallase nada. Una vez fuera de la celda, no sabían exactamente lo que se iban a encontrar. Pero antes de llegar allí, algo falló. El plan estaba en marcha. Al apagarse las luces debían esperar exactamente una hora para que todos estuvieran durmiendo y saldrían por sus respectivos agujeros. Fueron momentos de mucha tensión e inseguridad, ya que todos los que lo habían intentado antes que ellos habían muerto en el intento. En Alcatraz, los guardias no se andaban con rodeo y si te veían fugándote, te disparaban sin pensar. Era por eso que estaba muy nervioso y asustado, pero tenían cadena perpetua y merecía mucho la pena el intento. Todos habían hecho su respectiva señal de que habían terminado su agujero para escapar. El momento llegó. Se apagaron las luces y tras una hora comenzaron la fuga. John, Clarence y Morris salieron sin ningún tipo de problema. Estaban ya al otro lado y solo faltaba por aparecer West. Pero algo iba mal. West no aparecía. No entendían qué estaba pasando y tras esperar unos minutos decidieron dejarlo atrás. Al parecer West creía que su agujero era bastante grande para él, pero había calculado mal y no cabía por él. West podría haberse puesto a excavar lo que faltaba de agujero rápidamente, pero entonces se delataría y delataría a los demás. Así que no hizo nada. Se resignó al haberlo hecho mal y se quedó en su celda. Por su parte, para el resto del equipo fue muy duro dejar atrás a uno de los suyos, pero ¿qué podrían hacer por West? Lo más inteligente fue irse de allí cuanto antes. Los tres restantes del equipo de fuga comenzaron a escalar por las tuberías de la galería para llegar al techo. No les costó mucho trabajo. Una vez arriba tuvieron que abrir una ventana de clarabulla para salir al exterior. Una vez fuera, tuvieron que ir atravesando todo el techo de la prisión sin hacer ni un solo ruido hasta que llegaron a las tuberías exteriores que dan al suelo. Descendieron por ellas y una vez abajo se situaron estratégicamente para no ser vistos y poder inflar la balsa para salir de la isla. No fue hasta por la mañana que se dio la voz de alarma al ver que faltaban tres presos. Para aquel entonces, John y Clarence Eingling y Frank Morris podrían estar ya a kilómetros de distancia y nadie se había percatado de que se habían fugado. Frank Morris, el bien llamado artista del escapismo, lo había vuelto a hacer y además se había coronado con la fuga de la prisión más dura del mundo y de la que nunca nadie había logrado escapar. A pesar de haberse quedado atrás, Allen West no se rindió y se puso a acabar cuando calculó que sus compañeros ya no estarían en peligro. Consiguió finalmente salir de allí, pero desafortunadamente sus compañeros ya se habían ido en la balsa y lanzarse al más sin ella sería morir seguro. Así que desistió y se dio la vuelta. Volvió a su celda como si nadie hubiera pasado, asumiendo que iba a estar allí de por vida y además ahora sí sus compañeros, con la incertidumbre de si lograron escapar o estarían muertos. Por la mañana, todos los presos de la cárcel se despertaron de un bote al escuchar las ensordecedoras alarmas. Ya se había dado la noticia de que tres presos se habrían fugado. Los guardias pusieron pata arriba a toda la prisión, buscándoles por si seguían dentro. Todo ello, por supuesto, sin éxito. Cuando se dieron cuenta de que había uno que no lo consiguió, lo interrogaron hasta sacarle toda la información. Allen West colaboró y les contó a todos los agentes. West contó a los agentes todos los detalles del plan, que irían hasta la isla de Los Ángeles en la balsa. Allí robarían ropa y un coche y luego se separarían. Pero los agentes no reportaron ningún robo de vehículos en los días posteriores a la fuga, así que una de dos. O West mintió en su declaración o los tres reclusos no lo habían conseguido. En ese momento, se abrió una investigación federal para esclarecer los hechos y dar con los fugitivos. Durante el tiempo que pasaron en prisión, se dieron cuenta de que el agua de las duchas era mucho más caliente de lo habitual. Y es que estaba todo pensado a propósito para que los reclusos no estuvieran habituados a bañarse en aguas frías por si escapaban. El agua de la valla de California era muy fría y la distancia haría que no llegasen a la orilla sin antes morir por hipotermia. Durante la investigación se encontraron varias de las pertenencias de los tres presos, pero no sus cuerpos. Tras muchos años de investigación, sin ningún tipo de prueba relevante, nadie pudo encontrar ninguna pista ni ningún cuerpo ni a los presos fugados. En diciembre del 79, 19 años después de su fuga, el FBI cerró la investigación concluyendo que los presos se habrían ahogado en la bahía de California. Lo que nadie sabe es que hay indicios de que esto no fue así y los tres lograron escapar. Durante años, la familia Anglin asegura haber estado recibiendo cartas y postales anónimas. Los investigadores y los expertos han cotejado la letra de esas cartas y postales y han determinado que la letra es de ellos. En ellas no se especifica el lugar de remisión ni nada parecido, así que no se sabe si realmente son de los hermanos Anglin. En 2015, History Channel estrenó un documental sobre la fuga de Alcatraz con la ayuda de los sobrinos de los hermanos Anglin, que estaban intentando encontrar a sus tíos. Antes de la emisión del documental, se desalentó a la familia de seguir buscando a los presos, ya que podría caerle el peso de la ley aún estando cerrado el caso. Pero la familia no se rindió. Otra prueba de que el grupo consiguió escapar es la confesión que hizo uno de los doce hermanos Anglin en su lecho de muerte, asegurando haber tenido contacto con su hermano hasta 1987. Incluso llegaron a tener una fotografía de ellos en Brasil, la cual fue examinada por expertos y concluyeron que era muy probable que fueran ellos. Pero aunque había pruebas de que estaban vivos, el paradero de los tres prófugos era todo un misterio que finalmente se desveló en la carta que escribió John Anglin a la policía en 2013 y que hizo que se reabriera el caso. En ella, Anglin asegura que estuvo en muchos sitios, pero la mayoría del tiempo lo vivió en Seattle, que Frank Morris estaba enterrado en Alejandría con otro nombre y que su hermano también había fallecido. En esa carta también explicaba que estaba muy enfermo de cáncer y que se entregaría a cable de asistencia médica. Una de las cosas más impactantes de la carta es que John aseguraba que sus últimos años, hasta el día de escribir la carta, habría estado viviendo en California. Estaba justo en el estado donde escapó y nadie se había dado cuenta, pero claro, habían pasado muchos años. John tenía en ese momento 88 y sería un anciano que nada tenía que ver ya con el joven delincuente que consiguió la pureza de escapar de Alcatraz. John Anglin aseguraba que estaba muy enfermo de cáncer y propuso un trato a la policía para que le dieran asistencia médica. En la carta decía que si le aseguraban que sólo iría un año a la cárcel y le daban asistencia médica, le diría dónde estaba exactamente, pero los agentes debían primero asegurarse de que la carta era real y no se trataba de ninguna broma. El asunto era serio y debía ser previamente investigado. Automáticamente la carta fue mandada a examinar en busca de cualquier rastro de ADN o de huellas dactilares. Además también se cotejó la escritura de esa carta con otras cartas que el preso escribió durante su época en prisión. Tras muchas pruebas se reveló el contenido de los resultados y estos determinaron que no eran concluyentes. El FBI no dio más explicación al respecto y no se pudo comprobar si la carta era realmente de John Anglin. Como los resultados no fueron concluyentes, no se dio validez a la carta y se publicó en muchos noticieros que era falsa, pero parece ser que la carta hizo que la investigación sobre el paradero de los tres presos se abriera, y que finalmente la policía dio con el lugar donde John Anglin murió a los 99 años de edad. Pero esto solo son leyendas urbanas que corren por ahí. No hay prueba legítima de que esto fuera así. La supuesta carta de John Anglin fue recibida en 2013, pero esto no se supo hasta cinco años después cuando la policía decidió hacerla pública y la sacaron por televisión en un canal de la CBS de San Francisco, el K, P y X. Pero, ¿por qué lo había estado ocultando a la policía? ¿Será que realmente encontraron a John gracias a la carta y lo engañaron y no aceptaron su trato? ¿O que la publicaron cuando finalmente falleció John y sabían perfectamente dónde estaba? Todo esto será siempre un misterio sin resolver. Con los avances tecnológicos se hicieron una serie de estudios de cómo podrían haber escapado los tres presos y si podrían haber sobrevivido en las condiciones del mar aquella noche y con los utensilios caseros que llevaban. El estudio concluyó que las corrientes esa noche hubieran sido muy favorables para los tres presos y que era altamente probable que hubieran sobrevivido. Incluso se hicieron simulaciones de cómo serían ellos en aquel momento, por si alguien los veía. La prisión de Alcatraz, la conocida como La Roca, fue cerrada apenas un año después de la fuga de John y Clarence Anglin y Frank Morris. El último hombre en salir de allí fue Jim Albridge, el cual dio una entrevista para un canal local de San Francisco, en la que le preguntaban su opinión sobre si habrían sobrevivido o no. Jim dijo que en Alcatraz todos tenían claro que se habían ahogado y que la carta era de alguien desesperado por recibir tratamiento médico. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os pido que os suscribáis a mi canal y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo y además que también es una forma de apoyarme. Si te ha gustado mi trabajo, dame tu me gusta. Espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!